Una mujer empoderada, artista de pura cepa, fundó un día el conjunto de danza Lembranza, daba sus primeros pasos como instructora de arte. Muchos años después crea la iniciativa sociocultural comunitaria Alcalía. Su propósito esencial fue desde entonces la educación ambiental en el Consejo Popular Junco Sur. Ya en el 2019, la agrupación danzaria deviene en proyecto, aprobado por el Centro de Referencia de Iniciativas Comunitarias de la Región Central de Cuba. Líder de todas estas iniciativas es Nelvis González Lima, una fémina de estos tiempos que hoy nos muestra cómo vincular arte, comunidad y medio ambiente. Alcalía es una de nuestras leyendas cienfogueras que habla de doce bailarinas, una de ellas muy bonita y que bailaba muy bien y cantaba muy bien, se llama Alcalía. Y entonces dicen, al final de esta leyenda, que ella anda en nuestra bahía en forma de sirena. Yo soy fundadora de esta comunidad, más de 35 años viviendo acá, y a pedido del Consejo Popular, pues iniciamos una pequeña agrupación del Conjunto Lembranza y ya hoy todas estas chicas, niñas, adolescentes y jóvenes son de esta comunidad. Y aquí entonces hemos desarrollado este proyecto porque tenemos conocimiento de estas problemáticas que existen en ellas y cómo podemos, y nuestras fortalezas, y cómo podemos inducir esas fortalezas para minimizar las problemáticas que hoy tiene nuestra comunidad. El proyecto de sociocultura se ha movido en diferentes áreas, principalmente en la educación ambiental, creando conciencia y visibilizando este espacio que tenemos del litoral de la bahía, donde toda la comunidad lo ha convertido en un macro vertedero, y nosotros hemos estado induciendo, visibilizando este espacio para que la comunidad lo quiera y lo vea como un espacio de recreación, de esparcimiento. Pero también nuestras chicas son promotoras de salud, también buscando estas prácticas responsables para cuidar nuestra salud también en la comunidad, la preservación de la identidad, de las memorias históricas de esta localidad. Y ahora estamos preparando ya el PDL, de hecho está hecho, estamos esperando que se apruebe el proyecto de desarrollo local para convertir este espacio, la sala de video de esta comunidad indesuso, convertirla en un centro cultural alcaldía que brinde bienes y servicios a nuestra comunidad, pero que también desarrolla capacidades para su autogestión, para su autodesarrollo, siempre siendo la mujer, estas jóvenes, muchachas, empoderadas, las líderes de este proyecto que son dentro de esta agrupación, las que ya están preparadas para el desarrollo de capacidades con trabajo en pares para todas las muchachas y toda la comunidad pueda tener su autodesarrollo socioeconómico, medioambiental, sociocultural. Aicaía, un proyecto con nombre ancestral de mujer, cuya historia se escribe hoy también con manos de féminas desde la comunidad. Ya me despido, no sin antes recordarle que les espero la semana próxima con más el acontecer sociocultural de nuestra provincia. Nos vemos. ¡Aicaía! ¡Aicaía!